En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones, con Jorge Rousseler, por Ecomedios. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabra del Eucro, un día especial, un día histórico. Empiezan 4 años del gobierno de Alberto Ángel Fernández, por supuesto que vamos a tener un programa enteramente dedicado a ese tema, con invitados muy particulares, con el periodista y escritor Carlos Ares, con el periodista y economista Martín Canengícer, y nuestros columnistas de siempre, por supuesto, Adrián Amado, Martín Tetás, Federico Andajasi. Enseguidita cada uno de ellos va también mostrar una visión de todo lo que ha pasado a lo largo del día, porque está repleto de novedades, pero rápidamente quiero ir a fijar una postura editorial, para que usted sepa de qué se trata, dónde estoy parado, cuál es la mirada de este humilde programa. Mire, ojalá me equivoque con el cuarto gobierno kirchnerista, ojalá me equivoque. Hoy comienza otra historia, hoy arranca el cuarto gobierno kirchnerista con una Cristina recargada y más chavista que nunca. No quiero ser agorero, no quiero ahogarle la fiesta a quienes votaron con esperanza, pero tampoco quiero ser falso ni mentiroso. Me revela la hipocresía. Por eso le quiero decir exactamente lo que siento y lo que pienso, aunque vaya en contra de la corriente mayoritaria. Yo, por supuesto, quiero que nos vaya bien a los argentinos, sin duda, pero la verdad no creo que con los Fernández nos vaya bien. ¿Lo tengo que ocultar o lo puedo decir? No soy para nada optimista, porque trato de ver lo que pasa y de leer la realidad con mayor rigurosidad posible, sin fanatismo, sin expresiones de deseo. Ojalá me equivoque. Pero yo escuché, usted también, al presidente Alberto Fernández decir que no hay pruebas para condenar a Cristina, que es una perseguida política. Lo dijo hoy en la Plaza de Mayo hace un rato, y lo dijo esta mañana en el primer discurso como presidente, o yo estaba viendo otro canal. Alberto dijo que él y Cristina son lo mismo, y eso se lo creo a pies juntillas. Creo que Alberto y Cristina son lo mismo. Ahora, Alberto se manifestó conmovido por ese ataque furioso que su jefa, Cristina, hizo contra el tribunal que la estaba juzgando. Él dijo que varios jueces van a tener que rendir cuentas por la barrabasada que escribieron. Y además acaba de plantear, acaba de plantear en el primer discurso, en la Plaza de Mayo, y hace unas horas, que hay medios de comunicación, primero habló del linchamiento mediático, linchamiento mediático. Y hay medios que quieren hacer pelearnos entre Cristina y Alberto cuando es muy claro que esa unidad pende de un hilo y que mucha de la información, vamos a sincerarnos, mucha de la información que publican los periodistas sobre los enfrentamientos y las diferencias entre Cristina y Alberto son suministradas por la gente que está al lado de Cristina y de Alberto. Yo creo que en algún momento los periodistas que recibimos off the record información que nos dicen, che, es un desastre, eh. La verdad, Cristina está como nunca, todo el tiempo chequeando, controlando, esto sí, esto no, es duro para Alberto. Bueno, algún día vamos a tener que deschavar esas fuentes. Yo sé que va en contra del ejercicio del periodismo, pero basta de decir nosotros lo que ellos no se atreven. Como decía Scioli en una época, los machos de los de récord. Alberto, hoy dice, corríjame si me equivoco, por favor, hoy dice con la misma vehemencia exactamente todo lo contrario de lo que decía hace seis meses. Porque hace seis meses le acusaba a Cristina de muchas cosas que ahora no le conviene recordar. Bueno, pero los periodistas, entre otras cosas, estamos obligados a recordarlo. Y encima, encima Alberto, dice que tienen que salir en libertad incluso los condenados. Ya no el tema de la utilización de la prisión preventiva, aquellos que han sido condenados. Si no tienen condena firme, esa cosa vaporosa de la condena firme, que es la Corte Suprema. Ahora, si eso, lo que dice Alberto, se llevara a la práctica con igualdad para todos los presos, no solo los exfuncionarios, sino para cualquier preso, saldrían a la calle miles y miles de presos. Porque la inmensa mayoría están en esas mismas condiciones. Ojalá me equivoque. Pero veo una Cristina alterada emocionalmente, que no fue ni a la misa de la convivencia pacífica que propuso la iglesia en Luján. Y eso que se trata de una iglesia que mayoritariamente tiene sus simpatías del lado del peronismo. Todos pudimos observar una Cristina desencajada y agresiva, culpando de todos sus males, de todos sus males, incluso de la muerte de Néstor, o de la enfermedad de Florencia. ¿A quién culpa? A los jueces y a los periodistas. Y nada de eso es cierto, señora. Nada de eso es cierto, señor. Ya le dije que Cristina, para mí, no es decente ni inocente. El delirio mayor fue desmentirse a sí misma. ¿Sí? Cristina desmintiéndose a sí misma. Acaba de decir que son los periodistas los que inventaron que ella se negó a entregarle los atributos de mando al presidente Macri. Y es ella misma la que escribió en su libro, sinceramente, ella confesó que lo veía como una rendición. Sentía que era como rendirse ante Macri. Y hasta ayer no había dicho una palabra de la prohibición de la justicia. Fíjese esto para argumentar lo que le estoy diciendo. Sola sentencia desde Comodoro Pi, una sola sentencia para un solo presidente. En este caso, una presidenta que era la que tenía que terminar antes el mandato para no permitirle ir a la asamblea legislativa donde correspondía donde correspondía que yo fuera a entregar y hacer la transmisión del mando de bastón y banda. Ahí está. Ahí estamos viendo el fragmento del libro Sinceramente de Cristina. Ahí lo pueden leer con toda tranquilidad. Yo me voy a acercar para verlo más de cerca. Ahí está. Todos cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Cristina porque no era cualquier otra presidente. Era Cristina, la yegua, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición. Eso lo escribió Cristina. Bueno, dicen que lo escribió Cristina. Lo firma Cristina en el libro. Ahora dice que los periodistas inventaron eso. Si la fuente es ella misma. Mire, ojalá me equivoque. Pero cuando analizo el gabinete veo que dejaron afuera a los gobernadores. ¿Se acuerda que Alberto había dicho va a gobernar un presidente y 24 gobernadores? Ninguno pudo mojar el pancito en el plato. Y eso es agurio de un enfrentamiento. Más temprano que tarde. Solo el señor feudal Gildo Infran, que es el menos progresista, el más reaccionario de todos, pudo colocar un ministro. Veo que Sergio Massa cobró un premio menor, pese a que fue clave a la hora de conseguir la victoria. Un ministro de transporte que viene del radicalismo y su esposa al frente de la empresa de aguas que hoy repartía con grandes camiones aguas entre la gente por el calor que hacía. De escuro en la foto de los ministros que está sentada Malina Galmarini. Bueno, la verdad que la intención seguramente era mostrar una mayor amplitud partidaria o de género. Pero que Guillermo Nielsen que dicen, ojo eh, que es el capo de YPF, está designado como el jefe de YPF, fue borrado de la foto del Ministerio de Economía por demasiado liberal y lo pongo entre signos y preguntas. ¿Lo han sacado también de YPF? ¿Lo bajaron también de YPF? Yo no escuché el anuncio todavía. Veremos, es simplemente una versión. Es que Cristina es implacable y eso uno ve que el sectarismo de ella todavía es tan fuerte como para dejar afuera a Martín Redrado o a Florencio Randazzo. Ojalá me equivoque. Pero en los puestos claves para impulsar el frente para la venganza y la impunidad están los mismos talibanes de siempre. Carlos Zannini, uno de los mariscales de la derrota de Scioli y el alter ego de Cristina, es el que tiene que armar la movida para que se esfumen todas las causas que Cristina tiene en la justicia. Para que salgan todos los ladrones de Estado que están presos para hacer desfilar por los tribunales a periodistas y exfuncionarios empezando por el propio Mauricio Macri. En esa tarea Carlos Zannini tiene la inestimable ayuda de un cineasta de trayectoria mediocre que se llama Tristan Bauer. Panfletos audiovisuales cargados de mentiras llegó a la pantalla con el título de El Camino de Santiago. Intentaron desmentir con imágenes y con un documental lo que 55 peritos incluso los peritos de la propia familia los peritos de parte dijeron que había ocurrido con Santiago Maldonado que se había ahogado en el río. Sin embargo fueron para adelante por supuesto pusieron en el guión a Florencia Kirchner. Y ahora ha sacado un nuevo documental que es que hoy en la propia Plaza de Mayo quería aparecer en la pantalla para que la hinchada de Víctor Hugo y de Cristina me putee con ganas. No soy el único por supuesto está lleno de periodistas ¿sabe lo que es Tierra Arrasada? Es una suerte de 6, 7, 8 pero en pantalla gigante. Una excusa vergonzosa vergonzosa. Le muestro simplemente un pequeño fragmento de la película para que vea ¿de qué se trata? Que los metan presos y que devuelvan la plata ¿Era mentira que podían tener calefacción? Sí se puede. Vengo ahora a sumarme como una más. Bueno meto el tráiler pero en toda la película todo el tiempo es de un nivel de infantilismo de precariedad ideológica intelectual es todo blanco o negro los kirchneristas son todo nene bueno revolucionarios y geniales que están a favor del pueblo y los que no piensan todo blanco o negro decía Alfredo Leuco en su editorial de ayer en Palabra de Leuco Ricardo lo que se distinguió lo que se distinguió en primer lugar es que fue un discurso modesto que vendría a ser lo opuesto a un discurso soberbio dicho con un tono moderado sin demasiados desbordes para entusiasmar a la platea a la que ha sido tan adicta su actual vicepresidenta Cristina Kirchner es obvio que el espejo en el que comparó esta pieza oratoria Eliminar de Fernández en su contenido como en su forma fue con las que desarrolló extensamente hasta provocar sensación de hastío en ciertos sectores de la sociedad Cristina tanto la forma como el contenido del mensaje fue bien recibido por el intento de ser abarcativo y contrario a la construcción de un enemigo como táctica otro dato saliente que se distingue del kirchnerismo si el mensaje de Cristina en 2011 fue el recordado vamos por todo el de Alberto pareció una promesa de enterrar el hacha de la guerra se preocupó con énfasis en que quedará claro que esa es su intención estas diferencias han sido marcadas porque han sido pensadas apostando a que los métodos para cerrar la grieta deben aplicarse en primer lugar con el ejemplo desde el poder constitucional del país estas cuestiones político-culturales son árduas una cosa es exponerla y otra bien distintas que se cumplan por eso en varios momentos del discurso el flamante presidente se ocupó de que el mensaje llegase claramente a sus partidarios la médula del discurso fue el anuncio de que mientras no se arregle la cuestión de la deuda en default virtual dijo no habrá presupuesto esto quiere decir que todo el tiempo que lleve esa negociación compleja con los tenedores de bonos como con el fondo se tomarán decisiones como si existiese una emergencia emergencia que dicen que ya va a estar mandando el poder ejecutivo al congreso una forma de gobernar que Fernández conoce porque se utilizó durante todo el periodo en que él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner ese periodo excepcional se extendió hasta el final del gobierno de Cristina con lo que el manejo arbitrario de partidas había transformado en algo habitual a pesar de que ya se había superado la emergencia además de implícitos anuncios de que pondrá plata en el bolsillo de la gente como decía la campaña quedó claro que habrá más imposiciones a sectores que tienen un pasar más holgado y que su empeño está dirigido a terminar con el hambre otra cuestión importante ha sido el anuncio de una reforma del sistema federal de justicia sin que avanzaran mayores precisiones pero en su énfasis estuvo puesto en su convencimiento que habrá que probar que las causas abiertas contra el último gobierno acá sobre todo las que afectan a Cristina por corrupción han sido un montaje político promovido por la anterior administración macrista pero al mismo tiempo reveló que la adjudicación y seguimiento de las obras públicas en su gestión serán transparentes sí ahora serán transparentes antes no lo eran en esta opacidad es que se escurrieron miles de millones en corrupción que es lo que la justicia está investigando hace mucho tiempo Alberto está allí por decisión de Cristina primero y de la gente después de lo que se trata el mensaje es nada más que un indicio fuerte es que su perfil se construya solo bueno así Ricardo Kirchner editorializaba en lo que es Clarín de hoy los temas importantes de hoy la asunción presidencial de Alberto Fernández la vuelta de Cristina a la Casa Rosada el portazo del enviado de Donald Trump la inflación de noviembre la muerte de Mary Fredrickson y la preocupación por una peligrosa moda viral le damos los buenos días bienvenidos a estas proyecciones ya de miércoles 11 de diciembre de 2019 día después de la asunción de Alberto Fernández como presidente amanece con más calor la máxima pronosticada para hoy es de 38 grados puede haber algunas tormentas aisladas hacia el anochecer los principales títulos para arrancar la jornada le damos los buenos días a Javier Martínez en los controles y le pedimos la presentación las proyecciones de los títulos que será el noticia vengo a convocar a la unidad Fernández anunció un plan contra el hambre y una reforma judicial al asumir la presidencia tras un duro diagnóstico de la situación económica insistió en que el país está en default virtual prometió enfocarse en los más perjudicados por la crisis y dispuso intervenir la AFI mi pregunta es ¿quién es el que le recetó esos anteojos al presidente Alberto Fernández? porque era una onda Lenon y daba una sensación de Papá Noel esos anteojos ¿no? era una cosa medio rara bueno Guzmán hace hoy los primeros anuncios económicos el flamante ministro de economía Martín Guzmán anunciará esta tarde las primeras medidas del programa de Alberto Fernández a pesar de que el presidente se refirió ayer en su discurso a la deuda de Argentina con acreedores privados y con el FMI la presentación del ministro estaría vinculada al plan integral que posibilite al país alcanzar la sustentabilidad microeconómica en ese sentido se espera que Guzmán se refiere a los aumentos de emergencia a los ingresos mínimos ofrezca pistas sobre los flujos de ingresos y gastos futuros y presente a su nuevo equipo de trabajo la grieta prioridad del presidente columna de Joaquín Morales o la puede descartarse que Alberto anunció que pagará la deuda pública aunque luego de renegociarla porque directamente dijo ahora es impagable puede subrayarse que adelantó una profunda reforma en los tribunales federales seguramente concentro en Comodoro Pi y una intervención de los servicios de inteligencia para sacarle sus viejas mañas son anticipos importantes para una etapa inaugural sin embargo lo más importante es otra cosa la grieta es la prioridad del presidente Carlos Pañi escribe sobre la paradoja de la etapa que empieza Alberto presidente y Alberto presidente coreaba la barra una y otra vez durante la sesión de asunción de Alberto Fernández con Cristina en el centro de escena el cántico no era una constatación era un desafío Fernández le respondió con su discurso los argumentos y los objetivos puestos en esta presentación inaugural iban más allá de la retórica pretendiendo indicar que estaba asumiendo al fin la jefatura de Estado Carlos Pañi estuvo anoche en telenoche y hacía esta presentación de el discurso del presidente Fernández estamos viendo el final de los discursos de Cristina y de Alberto en el escenario Cristina acercando a la gente al escenario y algunas cosas para preguntarnos y para comentar hay dos Albertos hubo un Alberto Fernández más ecuménico que tenía en cuenta a todos que hablaba de romper los muros y uno más a ver más kirchnerista más encendido más presidente para su audiencia Carlos Pañi bueno evidentemente cuando uno habla frente a una plaza así es más enfático más apasionado está hablando no ante todo el país obviamente está hablando ante todo el país porque lo estamos viendo pero está dirigiéndose a una plaza que es la plaza de los que adhieren a él entonces me parece que hace énfasis en el mandato central que tiene este gobierno que empieza que es el problema de la recesión la marginalidad social el hundimiento de mucha gente en situaciones muy ajustadas ahora ¿hasta qué punto esa prioridad no le vuelve muy tentadora el discurso de decir todo eso es por la perversidad moral de los que me precedieron y eso choca entonces contra el otro imperativo que es el de lograr cierta conciliación nacional desde la mañana está en ese problema que es el mismo problema de Macri a ver bueno Macri empezó el gobierno diciendo mi primer objetivo es la unidad de los argentinos y mi primera estrategia es la confrontación con el kirchneri salvo que los argentinos los kirchneristas no sean argentinos hay una contradicción es muy similar justamente de hecho la consigna de la unidad es permanentemente reiterada por Alberto Fernández de hoy temprano y la propia locutora que antes presentaba Cristina Kirchner como la presidenta de los 40 millones de argentinos hoy presenta Fernández como el presidente de la unidad de los argentinos yo creo que hoy dijo una cantidad de cosas y propuso una cantidad de cosas importantes en términos de unidad no me interesa tanto lo que dijo al comienzo que fue muy interesante derribar los muros emocionales no abrir no seguir trabajando sobre las heridas que nos acercarían al abismo no otro tipo de cosas dijo que tienen mucho que ver con la unidad no con la unidad con la convivencia que ese discurso por ejemplo un sistema de reglas objetivo neutral un sistema judicial que no sea manipulado de forma facciosa vemos en realidad la convivencia en democracia no tiene que ver con la unidad en términos de unanimidad en la forma de pensar en que coincidamos con determinadas formas de mirar la economía o la política tiene que ver con si nos podemos dar un sistema de reglas que hagan que convivamos en la diversidad porque lo difícil es eso es poder vivir pacíficamente garantizando que somos distintos y pensamos distinto entonces todas las reformas que él propone en materia de justicia de servicios de inteligencia de neutralidad en el manejo de la pauta publicitaria digamos es de un estado que parece de un gobierno que parece retirarse de la lucha facciosa eso es mucho más interesante en términos de conciliación que el otro discurso pero Carlos te pregunto porque naturalmente uno no puede dejar de ver que al lado de Alberto mientras decía eso estaba Cristina entonces por ejemplo plantea la reforma judicial pero lo plantea como una necesidad por lo que él considera una persecución mediático judicial contra Cristina hay ahí también una contradicción porque vos querés que se saliera en un sistema pero al mismo tiempo querés que se cierren las causas que investigan a la vicepresidenta y bueno esa es una contradicción que él va a tener todo este tiempo una contradicción entre constituirse en un presidente reformador que mira hacia adelante y que quiere cambiar reglas de juego que han sido manipuladas por muchos gobiernos anteriormente y el imperativo de tener que cerrarle las causas a su socia y las dos cosas son importantes para él muy importantes parece que son porque le dedicó un enorme párrafo o largo párrafo al tema de la justicia enseguida vamos a hablar de esto y de otras cuestiones Nacho Estero Santiago Cafiero adelantó que enviarán la emergencia económica al Congreso y que no habrá desdoblamiento cambiario el jefe de gabinete aseguró que llamarán a sesiones extraordinarias y el nuevo presupuesto se discutirá recién en marzo dio varias definiciones hoy sobre las medidas que adoptará Alberto Fernández a partir del miércoles anunció que llamarán a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir las emergencias sanitarias y económicas dijo estamos trabajando para ver cómo empezamos a atacar este super cepo que nos dejaron y cómo lo hacemos convivir con el poco nivel de reservas de libre disponibilidad que tenemos no vamos a tener distintas cotizaciones de dólar vamos a tratar de recuperar nuestras reservas para que nos permitan tener una perspectiva de plan sostenible desde el punto de vista monetario y macroeconómico si bien se esperaba que esta tarde economía hiciera anuncios Cafiero informó que Guzmán dará una conferencia de prensa para fijar los lineamientos principales del área pero las precisiones sobre las medidas se conocerán recién dentro de un par de días Cafiero informó que prorrogan el presupuesto 2019 y la nueva ley de gastos sería presentada recién a partir del primero de marzo el nuevo proyecto se redactará una vez que el poder ejecutivo tenga un cabal conocimiento de la situación de las cuentas del Estado y de las cuentas públicas y la perspectiva de una negociación de deuda pensamos generar un shock en estos segmentos y tratar de resolver las asimetrías que se han generado este año todas las áreas estamos trabajando en ver cómo podemos y ponemos estas prioridades al frente de la gestión confirmó que Pablo Seriani será el presidente de Aerolíneas y adelantó que en las próximas horas el presidente Fernández comunicará el nombre del interventor de la Agencia Federal de Inteligencia precisó obviamente que no será Gustavo Vélez bueno ahí tenemos por supuesto a Santiago Cafiero adelantando hoy a la mañana en diálogo con Novaresio que no habrá desdoblamiento cambiario el gobierno confirmó que Pablo Seriani será el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas y ya se armó un consorcio de acreedores para renegociar la deuda con la provincia de Buenos Aires ahora los acreedores ven una negociación dura bonos y acciones terminaron con fuertes bajas en el debut del nuevo gobierno en el plan integral definirán a través del diálogo metas para precios salarios tarifas dólar y déficit en deuda buscarán una relación cooperativa con el fondo pero supeditarán los pagos al crecimiento la prioridad será que se van a pedir esfuerzos a los sectores que tengan mayor capacidad de hacerlo el discurso fue un llamado a la unidad y evitar la confrontación la reforma apunta jueces federales y al ente de los empías la repercusión los empresarios destacaron un foco productivo y los aliados en los fondos de obras sociales obviamente que están en manos de los gremios Alberto asumió con doble misión evitar el default y reactivar la economía sin tregua para el nuevo gobierno deberá renegociar la deuda antes de abril y conseguir la confianza de los mercados y la economía real sobre su plan de crecimiento dos mensajes distintos y con tono previsible pero que dejaron algún lugar a sorpresa y un esfuerzo por el equilibrio que Alberto Fernández hace tiempo intenta mantener tanto dentro del peronismo como afuera en la imagen interna y externa que comienza a tallar para su gobierno ese puede ser el resumen del largo día de asunción del presidente los mensajes del presidente y de su vice y las señas hacia la economía que el mercado espera desesperadamente escuchar a partir de hoy bolsas y bonos recibieron con dudas la nueva era nada será fácil el mensaje a los propios luego de los primeros pasos democráticos institucionales ayer Alberto comienza hoy su gestión económica con dos misiones evitar un default completo de la deuda argentina y lograr mejorar las tres críticas variables macroeconómicas que heredó en parte de la crisis de mauricio macri pobreza inflación e inestabilidad cambiaria solo dominando las dos misiones el flamante presidente podrá lograr lo que en el fondo la argentina le demanda que argentina vuelva a crecer después de 10 años de estancamiento crónico Alberto Fernández recibe una economía estancada desde el 2010 con altibajos de periodos anuales de crecimientos y caídas y tres recesiones vividas en nueve años esto incluye tanto el último periodo de cristina y los cuatro años de mauricio macri el país que recibirá suma de más dos años consecutivos de baja nivel de actividad acumulando una demolición de más del 5% gesto de apoyos de gobernadores y jura en ocho provincias Alberto logró ayer una foto de asistencia casi perfecta de los gobernadores muchos de los cuales modificaron su propia agenda para estar en el congreso tras saludar al nuevo presidente los mandatarios celebraron la mención de Fernández a la necesidad de federalizar la administración el desafío de la nueva gestión será solidificar la relación con los gobernadores de cara a la nueva ley de presupuesto cuyo aporte es clave hoy en tanto asume Kicillof y le devuelve al peronismo el poder en el mayor distrito del país hay otras empresas en crisis y por otro lado Estados Unidos Canadá y México sellan hoy el pacto final de libre comercio se llama TMEC y reemplaza al tratado de libre comercio lo que era el NAFTA todavía debe ser ratificado por los congresos de los tres países 8 horas 32 minutos 28 grados 3 la temperatura 28 grados 6 la sensación térmica máxima de 38 para hoy aunque algunos anuncian 39 y dicen que lluvia por la tarde noche bueno mañana parece que baja un poquito pero bueno el verano ya vino para instalarse ya vino para quedarse así que más allá de anuncios económicos y demás vamos ya a lo que es esta hora en proyecciones un momento de relax un momento de música y hoy un momento de homenaje en el momento despertador dale proyecciones para estar siempre en tiempo en tiempo chau ¡Gracias por ver! 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 Bueno, la lista es todavía indefinida, digamos, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En ese momento de la entrega de la banda. Hay que hacer una observación anterior sobre el peronismo yo tuve la sensación de que el peronismo se hubiera desplegado todo en toda su historia Peroni y Evita estaban presentes estuvo la marcha peronista estaba un caféro, os decía que la saga cafierista también estaba Estaba Cristina Kirchner, que no sé cómo lo vive el peronismo peronista, pero uno puede considerar, es una interpretación muy particular. Creo que ese peronismo, bueno, estaba Menem, ese peronismo unido y desplegado a través de la historia es un dato fuerte y es un dato de la vigencia de un movimiento partido 70 años siendo el elemento dominante, la fuerza dominante de la política argentina. Como que hoy asistimos nuevamente a la confirmación de ese hecho característico, ¿no? Sí, 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 sí. Además, bueno, es un peronismo reunificado por primera vez en 20 años, ¿no? El otro dato es, en los momentos importantes del discurso, todos los peronistas se pararon y todos aplaudieron a unísono. Hayan sido más o menos kirchneristas, y sean hoy más o menos kirchneristas, todos abasionaron cuando Alberto Fernández habló sobre el nunca más a la investigación de corrupción que nos persiga. O sea, eso nunca más. Además, uno está siempre tentado a hacer la interpretación del voto económico, pero uno piensa también, más que es la economía estúpida, es el peronismo. Ahí es cuando ella pide otra birome, porque no quería que era la birome de Macri. Entonces, Cristina Kirchner le pide otra birome cuando le estaban acercando esa y después se va. Pero parece que es la birome que ella usa siempre. No para defender a Cristina y sus gestos, digamos, de intolerancia, pero parece que es una birome que ella tiene como cabalada. En sus momentos importantes, usa esa, no quiere que le den otra. ¿Quieren ir viendo unos videos y vamos comentando? Porque, bueno, hablamos del peronismo, pero mencionó más a Alfonsín que a Perón. Escuchen las menciones de Alberto Fernández a Alfonsín. El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva. Ese día, hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la presidencia. Nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido. Desde entonces, nuestro país atravesó distintos momentos. Algunos más plácidos y felices, otros más tristes y tumultuosos. Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera que podamos demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón cuando decía que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. Muchísimas gracias. ¿Qué es el mensaje antigrieta, Alberto? Es decir, que él viene a dar vuelta la pelea entre kirchnerismo-antikirchnerismo o demacrismo versus kirchnerismo, o es una impostura. Mirá, no, yo creo que es en serio, viene en serio. Ahora, ¿en qué consiste? Y en eso yo creo que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? A ver. Por lo que ustedes un poco anticipaban, tienen una lectura muy optimista del asunto. A mí me parece que cuál es la operación que hay detrás y cómo se está armando esta idea de en qué nos tenemos que reconciliar. Los rencores tienen que ver con haber estado investigando la corrupción. Eso es lo que alimentó a los rencores. Es una pretensión de justicia que en verdad es persecución a los adversarios. Y entonces el nunca más es un nunca más dado vuelta, digamos. Es decir, no es el nunca más del 83 en que consistió. Es la voz de la justicia diciéndole a los poderosos, nunca más abuses de tu poder. Ahora tenemos un gobierno que le dice a la justicia, nunca más me persigas. ¿Y para qué es esto? Para que nos reconciliemos. Para terminar con la grieta tenemos que estar todos unidos, abandonar nuestros rencores de decirme yo te robé o yo metí la mano en la lata o te señalé como corrupto, y unirnos bajo el manto del Santo Padre, digamos, que nos viene diciendo que hagamos esto hace tiempo y no le hacemos caso. Yo sinceramente soy muy pesimista respecto de lo que se viene a continuación. Hay países que esa operación de reconciliarse sobre la base de la impunidad les funcionó. Y puede ser que en otras circunstancias y en otras condiciones en Argentina eso podría funcionar. Pero me parece que es una operación que va a tener muchos obstáculos. Entre otras cosas porque necesita que desaparezcan una enorme cantidad de investigaciones, testimonios, pruebas, procesos que están en algunos casos muy avanzados. Y bueno, tal vez la operación que acompaña el nunca más a la investigación de la corrupción viene la operación de la reforma de la justicia federal, que es una operación que rescata a Gustavo Vélez desde el 2003 para hacer algo totalmente opuesto de lo que en el 2003 Vélez proponía, que era mejorar la justicia, cortar sus lazos con el poder, sobre todo la AFI, los servicios de inteligencia y demás, y crear una justicia federal nueva. Ahora viene para que en el interín nos olvidemos lo que la parte sana de Comodoro Pi hizo durante estos años. ¿Se pueden perder todos esos camiones de prueba en el camino? Digamos, cuando salgamos de Comodoro Pi y entremos a la nueva justicia federal, en el camino se van a tener que perder un montón de camiones con pruebas, testimonios, arrepentidos y todo eso tirarlo al río. ¿Es posible que eso funcione? Yo creo que es una operación no solamente, en mi opinión, incorrecta en términos republicanos, es una operación inviable. ¿Eduardo? No, yo tengo unos matices. Parto de la base. Hay una cosa que dice Marco que es cierto. Uno dice, consenso for what? O sea, podemos configurar la unidad porque somos todos hijos de Dios, pero también la podemos conformar porque somos todos hijos de Satanás. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que dirimir. En esto me parece que Marco dice algo que es para reflexionar. Ahora, yo tengo otra interpretación que es una interpretación alternativa, estamos manejando hipótesis. A mí me parece que este discurso de Alberto Fernández, ante todo, es, y toda la misa encende Alberto Fernández hoy, empezando por manejo mi auto. Manejo mi auto psicoanalíticamente, manejo, manejo yo. Este cuando uno sube al auto dice, no, manejo yo. Maneja él, y él da un discurso sobre el cual construye su identidad. Me parece menos importante, si la identidad coincide con la República, y me parece más importante la identidad que se construye contra Cristina Kirchner, que es quien le da el lugar, pero que no le da la impronta, o por lo menos el que recibe el lugar no recibe la impronta, porque su discurso es completamente contradictorio, ya lo diría con la línea de Néstor, con la línea de Cristina. Es un discurso contra el cristinismo, contra la compañera de fórmula, que yo supongo que en algún momento ella lo va a responder, donde él empieza a construir su identidad. Ahora, por cierto, construye su identidad, además con una interpretación de la democracia, y ahí me parece que hay que hacer un poquito de historia de las teorías que se manejaron estos años. La democracia de Cristina es la democracia de la CLO, es la democracia del pueblo que traza una línea y lucha contra el antipueblo por la hegemonía. La democracia de la identidad de Alberto es la democracia republicana de Alfonsín. Entonces no hay solamente una identidad política, hay como una identidad política basada en una especie de identidad teórica. Y vuelvo, yo creo que casi la sobreactuación de la grieta es, esto es lo que yo pienso, este soy yo, más allá de cuánto lo creo, porque con esto me diferencio. Ahora, si esto es así, lo que anuncia es un contrapunto dramático en el seno del poder entre dos figuras, porque vuelvo, eso casi es filosófico y es poético. Yo citaba un poema de Marisaki, se termina, el número dos, con el número dos nace la pena. Acá hay un conflicto que se tiene que resolver, donde hay dos tiene que haber uno. Y Alberto, que tiene el cargo formal superior, es el que va a actuar y empezó a actuar hoy en un tono muy claro. Y atención... Ahora, perdón, no están diciendo dos cosas tan distintas, es súper interesante, porque de lo mismo vos estás interpretando un posible conflicto entre Alberto y Cristina Fernández Kirchner, y vos, Marcos, estás interpretando una operación de enjuague de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, en un punto. Escuchemos la parte de la justicia nunca más y volvemos a ese punto y el tema Lafi, a ver si vemos, es interesante las dos lecturas tan disímiles, a ver. Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino, un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Bueno, ahí escuchábamos al Presidente en el discurso de ayer, el análisis de Marcos Novaro, el análisis de Eduardo Fianza, en el programa de Tenenbaum y de María Godónel, ayer en el canal NET. Cambio de mando, sale un terco, entra un alquimista, uno de los temas que vamos a estar tratando ahora en el informe, que ya presenta el amigo Javier Martínez. Dale. Informe Rousseler. Algunos de los puntos que presenta hoy Luis Majul, en el cronista. Cambio de mando, sale un terco, entra un alquimista. Algunos párrafos voy a remarcar del trabajo de Majul de hoy, que es bastante largo, pero jugoso. En un país como Argentina, donde las leyes no se cumplen, y tanto como las instituciones, como la autoridad, están todo el tiempo en cuestión, el temperamento del Presidente de turno termina siendo determinante. Un poco lo que decía Fidanza recién. Mauricio Macri, el presidente que se fue en el ejercicio de la presidencia, es todavía en esencia una persona terca. Solamente aceptó sugerencias o consejos de sus funcionarios o asesores que iban contra lo que él pensaba cuando sintió que el mundo temblaba. Y aún así, cuando se vino a cambiar una decisión, lo hizo a medias. Además, la presentó siempre como una concesión a la presión del mundo exterior. De hecho, el argumento preferido para aceptar una derrota política parcial, incluso el palazo de la derrota electoral, fue que en el fondo nunca, como jefe de Estado, manejó el poder real. Que siempre estuvo en minoría, en diputados y en senadores, y al mando de una coalición que nunca le terminó de responder. Su terquedad en el fondo fue contra cara de algo que nunca acabó de hacer correctamente, ejercer el poder a fondo, en plenitud, sin prejuicios, como lo suele hacer en general los dirigentes peronistas. Así tuvo que soportar desde el primer día la micromilitancia kirchnerista que desconoció su autoridad al compás del cantito Macri, basura, vos sos la dictadura. El expresidente que acaba de entregar el mando creyó que eran inofensivos. No se le ocurrió que para prevalecer había que construir poder. Masa crítica, en las universidades, en la administración pública, en la cultura, en los medios de comunicación, pensó que lo lograría en el 2017, cuando la economía empezaba a crecer. Y una buena parte de la sociedad se estaba convenciendo de que aunque las tarifas de luz estaban carísimas, había luz, y era el precio que había que pagar por la irresponsabilidad de haberlas congelado durante una década. Muchos le dijeron que debíamos origerar los aumentos, pero él no lo creyó necesario. Ahora mismo Macri debe estar revisando sus dogmas, sus convicciones más profundas y su temperamento. Dicen los que están cerca de él que el baño de multitudes de las últimas plazas lo pudieron haber cambiado para mejor. Los analistas más fríos afirman, en cambio, que más que un cambio real, lo que lo mueve es el temor de que el operativo de demolición que prepara el nuevo gobierno contra él lo termine haciendo desfilar una y otra vez por Comodoro Pi, como sucede ahora con Cristina. En todo caso, lo que parece difícil de entender es que Macri, como presidente, se haya sentido a una persona sin el poder suficiente y ahora que deja los atributos y que su teléfono recibe menos mensajes, se perciba con más influencia y relevancia de la que parece tener de verdad. ¿Y cuál es el temperamento del nuevo presidente? Es un componedor por naturaleza, una persona que apuesta siempre al diálogo y a la conciliación y al mismo tiempo es capaz en el medio de insultar de arriba abajo a la persona por la que se siente atacado y cerrarle la persiana hasta que las circunstancias o un oportuno pedido de disculpas terminen encarrilando el vínculo. Es decir, le salta la térmica demasiado rápido y más tarde podría arrepentirse. En estos días, la térmica le saltó más de una vez, quizás como producto del estrés que le genera su vocación innata de querer manejar todo. Su renuncia al gobierno de Cristina en el 2008 fue más por la impotencia de no poder conciliar a las dos partes de la Argentina que marcaron el inicio de la grieta que por el rechazo que sentía por De Vido, Moreno y compañía. Desde el llano intentó una y mil veces doblegar a Cristina en la interna del peronismo con Scioli, con Maza, con Randazzo hasta se dio cuenta al final que con ella no alcanzaba pero que sin ella tampoco podía. Contra lo que dicen los analistas apresurados, el gabinete es una muestra muy cabal de que Alberto no será el chirolita de la vicepresidenta. Al mismo tiempo demuestra que tampoco parece tan necio como para no aceptar que Cristina fue la mayor aportante de votos. Es un ejercicio muy interesante revisar las primeras, segundas y terceras líneas de los ministerios para concluir cuál fue el verdadero resultado de la distribución del poder. En general, los ministros puestos por Alberto tienen segundos nominados por Cristina y viceversa. Además, entre el presidente y Cristina se mantiene una tensión que todavía no tiene viso de solución. Ella pretende que todas sus causas terminen ya, que se establezca una especie de borrón y cuenta nueva, que la libere de culpa y cargo mientras él hace todo lo posible por contenerla y por complacerla. El último tributo fue su elogio desmedido a las amenazas que Cristina profirió contra los jueces del Tribunal Oral. Sin embargo, Alberto sabe que no puede forzar su absolución y firmar un indulto porque lo haría pasar a la historia como el presidente que convalidó la impunidad. Para salir de esto y sin magullones, Alberto necesita hacer un gol en los primeros minutos del partido. Es decir, acertar con las medidas económicas, ganar tiempo para dar la sensación que está trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos. No le va a resultar fácil. Hace 8 años que el país sufre una recesión machaza, quizás ya sea la más larga de su historia y la impaciencia por salir del pozo cada día aumenta más. Por eso es posible que la luna de miel con la sociedad sea más breve de la que sugirieron y disfrutaron sus antecesores. Ojalá sus dotes de alquimistas sean más notables para gobernar bien como lo fueron para ganar la elección del 27 de octubre pasado. Bueno, obviamente algunos de los artículos de las notas de las opiniones que se van volcando después de el discurso de la semana pasada. Con la intención de resguardar el efecto sorpresa el gobierno mantiene la incertidumbre sobre las medidas que tomará el presidente en las próximas horas. En el entorno de Alberto Fernández ponían en duda los anuncios del ministro originalmente previstos para hoy. Ya dijeron que va a haber una conferencia de prensa pero que no va a haber medidas. Tampoco hay certeza sobre los pasos en torno a la intervención de la AFI anunciada ayer en la Asamblea Legislativa. En los despachos de planta baja destinados al equipo de prensa y comunicación deslizaban anoche el nombre de Gustavo Vélez como posible interventor o al menos supervisor de esa área. El presidente tiene confirmado eso sí un almuerzo con la delegación de los Estados Unidos. La reunión estaba marcada por el enojo del enviado de Donald Trump Mauricio Claver Carone quien ayer abandonó la Argentina de fonda abrupta molesto por la presencia de diplomáticos de Maduro y del expresidente de Ecuador Correa. En el entorno de Fernández dijeron anoche que el encuentro estaba en pie seguía en pie. Entre las primeras medidas de la semana se cuenta la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Daniela Roy última detalles para la convocatoria que podría ser viernes o lunes. El presidente pretende que esa iniciativa marque a fuego el primer tramo de su gestión. Fernández asistirá al almuerzo con la delegación de Estados Unidos después de participar en la plata del acto de asunción de Kicillof como gobernador de la provincia junto con Cristina. A la tarde tiene previsto viajar a Santa Fe para acompañar a otro gobernador a Omar Perotti. La noche de ayer la reservó para una cena en Olivos la primera como presidente con familiares y amigos a cargo de la organización quedó Julio Vitovelo secretario de la presidencia y el nuevo intendente de la residencia Daniel Rodríguez. A la espera de la confirmación de parte del equipo de comunicación Guzmán prepara sus anuncios de los que ayer no se conocía en detalle. El ministro de Economía tiene en carpeta una reforma de la fórmula de actualización de jubilaciones y el envío al Congreso del proyecto de declaración de emergencia económica. Esa iniciativa que permitirá agilizar la toma de medidas administrativas sin pasar por el Congreso formará parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias que hará en las próximas horas. El temario incluirá la declaración de emergencia sanitaria una de las medidas que anunció el presidente en su discurso. Ginés García ministro de Salud prepara también un nuevo protocolo de aborto no punible en línea con el que publicó Adolfo Rubinstein la semana pasada. Otros dos proyectos con un lugar asegurado en extraordinaria son la reforma de ley de ministerios para formalizar las nuevas carteras y la creación del Consejo de Seguridad órgano multipartidario al que apuesta Fernández para abortar el combate al delito. El resto de los proyectos están en duda o quedan para el próximo pedido que arranca en marzo en esa lista está la famosa creación del Consejo Económico y Social la reforma integral del Sistema Federal de Justicia que anunció Fernández ayer para la presidencia del órgano que el presidente dio para diseñar y consensuar políticas de largo plazo sigue sonando el nombre de don Roberto Lavagna. Fernández insiste en que el ex ministro es el candidato ideal para ocupar ese cargo cuya designación deberá atravesar un filtro legislativo. Y la reforma del Sistema de Justicia quedó a cargo de su socia Marcela Lozardo ministra de Justicia. Estamos trabajando queremos hacer un cambio a largo plazo dijeron en el entorno de la funcionaria. Todo esto estaría listo en los primeros meses del 2020 en esto y en el tema de la AFI lo más importante en lo inmediato es el mensaje que se envió a todos los actores del sistema. Cuando vayan dos agentes a ver a un juez como pasó con Carsoglio el juez tiene que saber que no van de parte del presidente. Entre las medidas urgentes que se analizan está el aumento a jubilados a pensionados y a trabajadores bajo convenio para contener a los más desprotegidos darán un bono de fin de año para los titulares de la asignación universal por hijo monto por única vez que alcanzaría los titulares del salario complementario y del plan Hacemos Futuro. Arroyo diseña un plan de emergencia para garantizar la provisión de alimentos en comedores populares. Otra de las medidas que anunció Fernández es el otorgamiento de créditos no bancarios. Ese es otro de los temas que obviamente se mencionó ayer. Hay que ver cómo se implementa si eso se va a financiar con plata del ANSES. Bueno, falta delimitar un poco por cómo viene y obviamente cuáles son los sectores a los cuales va a alcanzar ese plan desendeudar de créditos no bancarios para desendeudar a familias y a titulares de programas sociales que dicen que podría empezar a implementarse en sólo unos pocos meses. Y como sabemos Martín Guzmán empieza a correr el velo de la emergencia. El flamante Ministro de Economía debe resolver de dónde va a sacar el dinero para subir jubilaciones, planes sociales y un aumento salarial universal que impacte más en lo que menos ganan. El ministro encargado de difundir el alcance de la ley de emergencia económica uno de los puntapiés iniciales del gobierno de Alberto Fernández. Guzmán formalizará los anuncios dentro de tres andariveles fijados por el presidente. La Argentina quiere pagar pero le pedirá más tiempo a los acreedores en la visión oficial el país primero debe crecer y después cumplir con los compromisos de deuda. En este contexto sigue resonando la opinión de Guzmán de que cada dólar que se paga de deuda se lo resta la actividad económica o el consumo. Según los cálculos de Nadimar Gañarás entre ayer y el lunes vencen 750 millones de dólares. El jueves solo mañana el Tesoro deberá desembolsar 17.300 millones por letras y 4.200 millones de dólares por las reprogramadas a fin de agosto. Las letras de mañana el reperfilamiento mañana se paga aunque se espera un reperfilamiento para las próximas letras si bien se anunció que las Lecap que vencen mañana 12 de diciembre se pagará en la City esperan que los demás vencimientos sufran un cambio en la fecha de pago o algún evento crediticio. Si bien en los últimos días la probabilidad implícita de default cayó significativamente por momentos la duda sobre el impago generaba nerviosismo entre los tenedores y entre los operadores. Analista crees que esta es la última Lecap que se pague ya que se espera un reperfilamiento para los próximos vencimientos. Lo mismo ocurre con las Letes las cuales se consideran que podrán subir algún cambio en su calendario y estructura de pago en línea con las Lecap y con el resto de los compromisos de deuda de la Argentina. Según el informe de Argañarás en los próximos 6 meses el Estado tiene que atender obligaciones por 45.000 millones. Todos los datos demuestran urgencia y estrechez y a partir de hoy se conocerá un poco más sobre si la decisión de conseguir más tiempo es a cambio de pagar algo o ingresar en el camino de otro default. El otro andarivel fue definido con más precisión se conocerá el aumento de jubilados y pensionados que ganen la mínima y una recomposición de beneficiarios de la AUH. También una suba salarial de suma fija. ¿De dónde sale todo esto? De la emisión de pesos y que en la visión oficial tendrá como destino el consumo de productos de primera necesidad. Alberto Fernández está convencido de que esa mayor emisión de pesos no irá a comprar dólares, no generará una aceleración de la inflación por dos motivos. La gente de bajos recursos necesita para consumir y el cepo cambiario garantiza tranquilidad en el corto plazo. De hecho, este martes el central continuó con la política de San Leris de ofrecer 50 millones en el inicio de las operaciones vendió la mitad y al poco rato recompró todo. El mercado no apostó a un salto cambiario. Otra muestra de la intención de prolongar la calma cambiaria fue la baja del 2% del dólar del contado con liqui y de casi el 1% en el paralelo que osciló los 69,50. Apareció tomador y después cedió. ¿Por cuánto tiempo va a seguir quieto el dólar? Bueno, esa respuesta la tienen dos hombres. Uno es Hugo Grimaldi y el otro es Néstor Sibona. Pero, ¿por cuánto tiempo seguirá? No, está bien, está bien. Parte de la respuesta la va a dar Guzmán en las próximas semanas al definir seguramente los lineamientos de la confección del nuevo presupuesto que adelantó el presidente. Otro punto que responderá el ministro es de dónde va a sacar la plata del gobierno para atender a los más necesitados. Bueno, ayer se habló que serán los sectores de mayores ingresos que solidariamente deberán hacer su aporte. En otras palabras, retenciones para las exportaciones del campo, retenciones para todas las actividades económicas, marcha atrás con el cronograma de baja de ganancias, ¿se acuerdan? Los aportes previsionales e ingresos brutos a los que se puede adicionar un aumento de alícuota de bienes personales y quizás un dólar especial para los gastos de turismo en el exterior. Un tema que quedó en el aire que ayer no se dijo nada, es cómo se van a perfilar los alicientes para la producción de gas y petróleo en vaca muerta. Y también es un tema que quedó estancado el tema del nombramiento de Nielsen. No se mencionó absolutamente nada. ¿Qué dice Grimaldi? ¿Cómo anda? Muy bien, muy muy bien. También con el discurso de Alberto de Bajo del Brazo, con el de la Cámara de la Asamblea Legislativa. Lo tengo a Néstor Sibón en línea. Dale, dale. Vos dijiste recién. Sí. Yo quería tomar contacto con él y tiene que ser tempranito porque tiene otras actividades, pero quería preguntarle su opinión sobre la parte económica del discurso. Vos hablabas recién de la cuestión del presupuesto. Sí. Bueno, no va a haber presupuesto. No. Porque dice que va a haber cuando se arreglen las cosas. Algún día. No parece que va a ser fácil durante el año que viene. Abril. Abril, dice. O todo el 2020, veremos. Pero le preguntamos a Néstor Sibón. Dale, vamos a preguntarle qué sabe. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hubo también Jorge. Un gusto saludarlo. ¿Qué haces, Néstor? Ahí estamos trabajando. A ver, tu evaluación de la parte económica del discurso ayer en el Congreso de Alberto Fernández. Yo creo que fue un discurso muy conceptual y con objetivos aspiracionales. Muchos de corto plazo, reactivar la economía, luchar contra el problema del hambre más urgente, de malnutrición, y negociar la deuda para no caer en default. Me parece que fueron tres grandes ejes. Precisiones no hubo, instrumentos muy pocos, salvo que ustedes mencionaban recién, la prórroga del presupuesto 2019. Imaginate que el proyecto de presupuesto para 2020, que Hernán Lacunza había mandado a mediados de septiembre al Congreso, ya había quedado desactualizado, lo que será el presupuesto de 2019. mucho más desactualizado. Ahora, Néstor, hay un... Néstor tiene una doble lectura, si después me dejas explicártela. Sí, sí, enseguida me la explicás, pero puntualmente quiero marcar que Alberto dijo que ese presupuesto quedó desactualizado porque además no se consideran gastos sociales. Se supone que esas partidas son las que él quiere inflar a costa de otras, que seguramente vas a explicar ahora. Bueno, va a explicarlo cuando vuelva. Bueno, pero la idea era que Alberto no va a usar el presupuesto en una primera instancia y que va a gobernar con DNU, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que acá hay un tema básico, a la gente hay que explicarlo porque esto es muy sencillo. Un país manda un presupuesto donde manda todas las cuentas públicas que es el plan del año. Obviamente se presenta esto en el mes de septiembre, se discute, se sanciona antes de noviembre y el tema está y acá en este caso cuando vos estirás el presupuesto del año anterior no tenés que ajustar nada porque directamente como ya viene con todo un bodoque, mira que viene un presupuesto que ya viene con el 55 de inflación, así que imaginate todo lo que le pueden ir cargando, ¿no? Bueno, Néstor, yo decía que Alberto Fernández dijo que no lo va a ejecutar o no lo va a hacer aprobar porque no tiene los gastos sociales que él quiere hacer metidos adentro, pero no sé si es excusa, bueno, ahí sí te dejo la pelota para que la evalúes. Una de esas es que cambió toda la configuración de los ministerios. Ahora, creo que el dato importante dijo, no vamos a mandar un nuevo presupuesto al Congreso hasta que concluya la renegociación de la deuda. Y esto, yo creo que le pone un plazo indefinido pero necesariamente corto y al ser empezó a trascender que este, yo no sé si ustedes seguramente se dieron cuenta que la referencia al fondo monetario fue muy cordial de Alberto Fernández. Habló de tener una relación algo así como constructiva y cooperativa con el fondo y con todos los acreedores porque, mira, esto es un trascendido, no te puedo decir que sea de una versión oficial pero tiene bastante consistencia. Al ser trascendido que el fondo le permitiría un arranque de equilibrio fiscal a Alberto Fernández digamos, para reperfilar los plazos de vencimiento del fondo que caen entre 2022 y 2023 que son 40 mil millones de dólares. Eso es imposible de pagar aún con la economía reactivándose. La idea sería fijar un sendero fiscal no para tener un superávit ahora en 2020 sino en 2023 a razón de medio punto por año de PBI. Eso te daría un superávit de uno y medio de PBI. Esto te permitiría extender los plazos de vencimiento del fondo que, ojo, también es un problema para el fondo porque la Argentina concentra el 61% de la catena de crédito del fondo. O sea, tampoco es una cuestión que al organismo le resulte indiferente. Y por otro lado, negociar con los acreedores privados una suerte de caje de bonos que podría tener cupón cero los dos primeros años y tasa de interés más baja que la pactada pero sin quita de capital. Ojo, entonces, me insisto, un esquema teórico pero parece que tiene algún andamiaje y si uno lo inserta en lo que dijo ayer Alberto Fernández ahí hay una pistita. Sobre todo con un ministro como Martín Guzmán que sea su especialidad dentro de la macroeconomía ha sido la reestructuración de deudas soberanas. Así que ahí me da la impresión que se puede avanzar más rápido de lo que se piensa. Y el otro tema es el acuerdo de precios y salarios del que poco se sabe pero hay algunas pistas también. No, te decía que esta tarde Martín Guzmán va a dar una conferencia de prensa se supone que como vos pensás va a hablar del tema deuda de modo central, ¿no? Se me ocurre que sí. Y seguramente presentará el equipo porque no nos olvidemos que es un ministro de mucha formación académica por ejemplo uno de sus referentes es Daniel Heyman un economista que nosotros conocemos mucho fue el autor de aquella famosa desindexación la tabla de desagio del plan austral y bueno el otro problema es que al no tener experiencia en la función pública también tampoco tiene un equipo propio así que está empezando desde bajo cero y le tocan los problemas más serios para resolver ¿no? Sí, pero articular un montón de áreas ¿no? Parece armarse bastante bien te digo Néstor porque va arriba a la parte de presupuesto exactamente es un hombre de muchísima experiencia que yo recuerdo que hasta Prat-Gay lo dejó en el cargo cuando llegó exactamente después me enteré que trabajó en la provincia de Buenos Aires con Hernán Lacunza por eso te digo es un tipo que bueno que el sector público y finanzas y para Hacienda está extraordinario y bueno y ahí está el tema en la Secretaría de Finanza porque se hablaba que uno era Sergio Chodo y el otro era Cosentino que ya venía trabajando y hablando con los bancos con Nielsen el que no se sabe dónde va a terminar es Nielsen porque lo mencionaban en YPF y allá nadie dijo nada el otro presidente se anunció la conformación del equipo del gabinete le preguntaron y dijo que va a ser presidente de YPF no como ninguna referencia a la energía en general que es un tema grosso en la Argentina porque bueno este año con suerte podría haber equilibrio en la balanza comercial energética después de déficit durante 10 años déficit que llegaron a los 7 mil millones de dólares así que ahí hay un punto que no sé si tendrá probablemente un tratamiento especial recordemos que Nielsen si va a ser presidente de YPF seguramente por el trabajo que vino haciendo para crear un régimen de incentivo a la producción para exportar de vaca muerta tanto de gas como de petróleo y eso lo sabremos en pocos días también sí, bueno después está lo de hoy de Santiago Cafiero que salió y adelantó que van a mandar la ley de emergencia económica al Congreso y que no va a haber distintos tipos de cambio y que no van a estar desdoblando el tipo de cambio es importante esas dos definiciones la ley de emergencia se descontaba y por otro lado pero robando el presupuesto vos podés usar un porcentaje y no podrías reasignar partidas sin un DNU o ley de emergencia así que clavado que va a haberla el desdoblamiento de tipo de cambio es un arma de doble filo Jorge vos seguramente lo sabés como Hugo y yo al principio es fantástico porque decís bueno hay un mercado libre para transacciones financieras turismo etcétera pero si te falla algo y se amplía la brecha es el preludio de una devaluación pasando por mix de tipos de cambio todo eso no es la panacea tampoco el control de cambio es lo ideal pero me parece que hasta que no se termine la renegociación de la deuda y un poco más y un poco más te diría que un poco más también claro decían los funcionarios salientes del palacio de Hacienda que las reservas netas del banco central van a quedar en 13 mil millones de dólares y un poquito más si la cunsa hablaba de 6 meses de pago de deuda exactamente y no te olvides que también hay superado y comercial entonces ahí ya hay un par de cartas que no son 4 de copas para jugar la renegociación bueno y está el dato que no es menor que anunciaron que los cupones que se vencen mañana se pagan bueno ahí la deuda no sé si es deuda en pesos en dólares si hasta ahora bueno se venían pagando también no está las dos los dos es pesos ese reperfilamiento de las letes y letras en pesos que bueno te colocan un default técnico bueno estás pagando en los plazos pactados pero bueno ahí habrá que ver si se pagan con emisión porque superado y fiscal no creo que haya mucho mira el monto total creo que son 408 409 millones de dólares entre pesos y dólares hay hay de los dos pero bueno en diciembre seguro no mañana 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 en el primer semestre va hasta marzo abril que es donde te cae todo el reperfilamiento que se anunció en septiembre bueno pero yo creo que todo depende de lo que diga de lo que diga Guzmán hoy porque como esto es mañana también viste si por otro lado también de restablecer la confianza yo coincido con Hugo que ayer el discurso de Alberto Fernández en el Congreso fue muy esperanzador muy conciliador pero después la escuchas a Cristina y bueno hay ese doble discurso mucho sobre todo tanto en el país como en el exterior muchos lo pueden asociar a un doble comando y bueno esperemos que no sea no tenemos mala onda tendrá bueno yo les voy a dejar dos frases de Alberto Fernández al final del discurso que quiso decir cuando dijo nos ha llegado la hora punto por eso estoy aquí quién es el Mesías qué hora es la hora del apocalipsis de qué se trata le agarró un delirio místico nos ha llegado la hora por eso estoy aquí bueno bueno la verdad es que mira no reparen ese detalle penúltimo párrafo cuando habló de la herencia de sus padres de trabajo y honestidad sí claro palabras que no se usan mucho en la política y cuando mencionó a su mentor Stegan Riggi ¿recordaba que Riggi fue echado por Cristina Kirchner como procurador hubo mira Néstor hubo muchos mensajes por elevación a Cristina exactamente hubo muchos pero bueno igualmente el discurso como decíamos hasta ahora estuvo bastante encuadrado en lo que es la lógica muy institucional de su parte con Macri inclusive Macri se bancó la marcha peronista lo que sea le pasó la banda el bastón le dio la lapicera a Cristina no se la aceptó sí gesto absolutamente innecesario ¿qué significa? pero todos todos los gestos de Fernández ayer van en la idea de conducción desde que agarra el auto y ya maneja para ir hasta allá desde que agarra la silla de ruedas de Miquetti y en un gesto de caballerosidad como debe ser la conducción al salón de la asamblea legislativa y después el discurso me parece que el discurso y Cristina espiaba ¿viste? claro Cristina espiaba y él le marcaba la cancha en lo que a él le gusta y lo que no le gusta claro hablábamos hablábamos no sé si notaron al atardecer cuando habló Cristina en el palco la cara de Fernández no era de era neutra digamos no era ni satisfacción ni aprobación ni de desaprobación pero me pareció eso es una sensación personal bueno Néstor sé que tenés una tarea que hacer así que por eso te sumimos ahora te sumamos digo ahora pero la parte económica más o menos no hubo mucho está hay que esperar hay que esperar sí esperamos mañana seguramente vamos a tener más material con el anuncio de equipo y medidas al menos un primer esbozo no sé si vamos a ver muchísimos detalles bueno este nos ha llegado la hora Néstor ahora ahora en el programa lo vamos a seguir con Rafael Saralegui porque el capítulo de justicia ha sido un gran tema de parte del presidente este chau Néstor hasta mañana chau abrazo bueno los mercados entonces tranquilos mercados tranquilos ayer con alguna sorpresa respecto de algunos dichos pegaron mucho las acciones de los bancos bajaron mucho cerca de 6% algunas yo creo que en tema deuda vino la tranquilidad cuando salió el comunicado este de la caja de valores donde decía que se iba a pagar el cupón este que vence mañana viste como es mercado mercado es día a día la realidad es que se sabe ayer quedó un poco la sensación de que se viene una negociación hasta marzo un poco más dura de lo que se creía anteayer o sea no estamos hablando de mucho tiempo ayer y anteayer la idea que hay es que quizás hay que ver si de acá a marzo esta negociación se hace pagando o no pagando bueno me parece que no pagando pero no no pagando por una cuestión de tira y afloja de tironeo o de negación no porque no tengo plata exacto bueno ojo o la emisión monetaria para pagar los bonos implicaría un desastre no creo que se haga un desastre no no a eso voy o sea si pagamos y hacemos la emisión monetaria para pagar las letras que vencen el BOPOMO y todos esos títulos así con nombres raros como yo siempre te digo viste que se han emitido obviamente implicaría todos los vencimientos del ECAP las letras en pesos y demás implicaría por un lado la letra en dólares quedarnos sin reservas por un lado las letras en pesos una emisión monetaria enorme que implicaría otros instrumentos que también serían contraproducentes con este plan entonces me parece que va un poco por ahí lo de mañana lo veo a una cuestión de que bueno mirá asumimos y vence mañana y hay plata y paguémoslo me parece que es esa un poco la sensación no entrar porque 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 anteayer que dijo Fernández estamos casi en un default que ya lo declaró Macri ayer habló de virtual default bueno pero es lo que hablamos nosotros acá empezamos una negociación obvio entonces claro si no acordás tenés el default te pones fuerte claro me da la impresión viene el comunicado del fondo ah si la cristalina ah si cristalina claro claro cristalina perfecto así que bueno bueno y te quería hacer una pregunta ya te anotaste para el magisterio o no porque todos no tenemos que ser maestros así parece parece no así parece bueno y gran problema ese yo ahora en el verano voy a averiguar a donde me puedo anotar para el magisterio gran problema con la pauta publicitaria con esta historia de de los contenidos hacer propaganda los contenidos educativos hacer propaganda a través de la educación grave problema que se van que van a tener los medios sobre todo los medios grandes que no van a querer que les pongan que les pongan en sus páginas esas bajadas de líneas este o lavados de cerebro y este se van a encontrar sin plata para ser sustentables cosa que civilinamente dijo Alberto Fernández sabemos que no le podemos quitar la pauta porque si no no son sustentables es verdad nadie no hay programa de radio ni medio que se sustente sin pauta oficial seguro hoy por hoy es así y bueno en recesión es así como está la economía es así así que me parece que van a utilizar eso como una moneda de cambio pero con ese grave peligro que espero que no se dé así que bueno pero lo dijo si dijo además que los medios abiertamente que va a ser así si si para corre por mi cuenta eso de que no 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 de que va a haber este alguna especie de propaganda gebeliana de que todos nos tenemos que ser maestros digo corre por mi cuenta vamos a ver bueno abro el paraguas abro el paraguas mal Felipe Solá empezó con el pie izquierdo no le avisó al enviado de Trump que había venezolanos el tipo se fue lógico se fue a Estados Unidos no se quedó a la jura que no estaba Correa mal la ministra de seguridad no sé que arregló porque le abollaron el auto al presidente un montón de gente que eso es una cosa que yo ayer me llamó la atención ¿cómo puede ser que no podamos organizar espontánea pero no pero pará yo pasé por ahí temprano y estaba en la valla y estaba la policía yo pasé temprano yendo para la radio estaba en la valla y estaba la policía ¿cómo puede ser que no podemos organizar una marcha donde va el presidente del congreso a la casa de gobierno y apenas el presidente sale del congreso se le fueron encima pero se le fueron encima me hacía acordar el papa en Brasil ¿te acordás del papa en Brasil? pero es maravilloso la gente el sentimiento pero en el medio de ese sentimiento vos tenés que prever que puede haber que puede pasar claro y después tengo otro reparo con Tristan Bauer el tema de la meritocracia ¿qué es eso? y dice que se va a terminar la cultura de la meritocracia ahora va a empezar la cultura de la solidaridad es decir todos vamos a ser iguales pero para abajo sin mérito creo creo que quiso decir eso me parece una más de Tristan Bauer bueno no, claro pero vamos Alberto no toleres eso los mejores tienen que ser claro, lógico pero bueno queremos ser solidarios bueno te dejo porque el tema el tema judicial lo tomo ahora con Rafa ¿se va el acto de Kicillofo o no? van a ir todos no lo vi en la plaza ayer yo estuve pero usted no lo vi no, yo no estuve pero la verdad me dieron ganas ah, bueno, bueno los choripanes no, más allá de los choripanes yo creo que lo mejor del día fue la presencia de tanta gente está bien porque fue un día peronista realmente le dijimos a la mañana sí, claro nos quedamos escuchando Hugo y todo su equipo nosotros a las 11 volvemos con Carlos Klerich y mañana a las 8 estamos para hacer más proyecciones chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios